Bienvenidos a nuestro espacio Rocío de Dios para tu vida y aquí un lugar donde Dios te va a llenar de una palabra de fe donde va a llenar tu vida y tu hogar de bendición. Dios te bendiga. Vamos a hablar de nuestro quinto error y es de aceptación. Cuando nosotros no nos sentimos aceptadas por nuestros pares, nuestros iguales, entonces empezamos a buscar cómo llenar esa necesidad. Muchas veces lo que hacemos es irnos detrás de lo que está de moda, lo que es trending topic, comenzar a imitar comportamientos de otras personas como hablábamos en otro tema. Pero también comenzamos a sentir esa frustración de no poder llenar ese vacío que tenemos. Todo el ser humano necesita ser aceptado, todo el ser humano necesita ser elogiado por sus personas. Pero yo te pregunto, ¿qué piensa Dios de ti? Si Dios te ha dado la vida, te ha dado la habilidad de poder hablar, respirar, no tienes ningún defecto, eres una mujer sana. ¿Por qué necesitas cambiar algo de ti? ¿Por qué necesitas pensar que eres menos que las demás? Tienes que reconocer que la mujer que habla el libro de proverbios era alabada, ¿pero por qué? Porque era una mujer que cuando salía su esposo y sus hijos salían tan bien vestidos, tan limpios, tan planchados, que todo el pueblo hablaba bien de ella. Qué hermoso saber que no importaba que tuvieran una ropa nueva, no importaba que fuera la última moda, ni que ella tuviera la casa más grande, ni el mejor cuerpo, ni el mejor pelo, ni el esposo más hermoso, ni los hijos más hermosos. Lo que importaba era que su trabajo se notaba hasta en los pequeños detalles, como la ropa de su familia. ¿Puedes tú ser esa mujer virtuosa? ¿Puedes tú ser alabada por esas cosas que hacen tu esposo y tus hijos? ¿Puedes tú ser una mujer de la que todos hablen? Pero hablen de que puedas ser tú esa mujer que Dios creó. Dios te bendiga. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas en nuestras redes sociales Iglesia Atros de Dios en Facebook, en YouTube, en Instagram. También Evangelista Carlos Barranco, Facebook, YouTube, en Instagram. Hay una palabra de bendición para ti.